Hola, hola, por acá les habla Ileana Márquez Miss Amazonas 2023 y hoy me encuentro por acá para hacer una actividad de reto y pregunta, así que comiencen los juegos. Di la verdad, ¿cuántas selfies te tomas al día y cuál es el lugar donde más te las tomas? Realmente todos los días no me tomo tantas selfies, sin embargo, cuando lo hago son muchas, pero muchas y la mayoría son la sala de mi casa. Baila el hula hula por 10 segundos y da una vuelta con él sin que se te caiga. Yo soy malísima en el hula hula. Ah, no puedo bailarlo con las manos. Ha, ¡ أنا. Ya. 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 Malísima. Ajá. Ajá. ¡Pero ni la vuelta!